Bienvenido a mi canal, hoy en Salud Concele le traemos 6 tips infalibles para bajar de peso. Para adelgazar y bajar la barriga, los cambios de hábitos y estilo de vida pueden ser bastante eficaces, pudiendo ayudar la pérdida de hasta 2 kilogramos por semana, dependiendo del peso inicial. Sin embargo, para que esto se logre es importante seguir todos los días las estrategias recomendadas. Además, en caso de que la persona se encuentre en un proceso de adelgazamiento, se aconseja no pesarse todos los días para verificar si adelgazó o subió de peso, ya que esto produce ansiedad y puede interferir en el proceso. Lo ideal es pesarse solo una vez por semana, siempre en el mismo horario, y se debe tomar en cuenta si está durante el período menstrual, porque durante esta semana es normal estar un poco más hinchada, lo que se refleja en la balanza. Los consejos a continuación aparecen por orden de importancia, comenzando por 1. Comer lentamente y saborear la comida. Comer despacio permite que cuando el estómago se encuentre casi lleno, mande una señal al cerebro indicando que ya ha recibido suficiente comida y que ya no necesita seguir comiendo. Sin embargo, las personas que tienen el hábito de comer rápido, su cerebro no percibe esta señal de saciedad, haciendo con que la persona coma en mayores cantidades. Además de esto, también reduce el tiempo de contacto con la comida y el placer de aprovecharla mejor. Respetar la saciedad es uno de los puntos principales para adelgazar y evitar la ganancia de peso. Saciar el estómago con alimentos ricos en nutrientes y fibra, como vegetales, fruta, carne blanca y grasas buenas, hace que con el metabolismo funcione mejor y evita la sensación de hambre por más tiempo. 2. Beber más agua durante el día Se debe beber muchos líquidos entre las comidas, ya que esto ayudará a disminuir el hambre y la retención de líquidos, porque mientras más agua se bebe, más orina produce el cuerpo y con su eliminación también se liberan toxinas que perjudican el proceso de pérdida de peso. 3. Conozca los alimentos que contienen agua ¿Qué puede tomar? Agua, agua de coco, jugos naturales sin azúcar, té sin azúcar. ¿Qué no debe tomar? Refresco, jugos industrializados, bebidas achocolatadas y bebidas alcohólicas. La cantidad de agua que se debe ingerir por día varía entre 1, 5 a 3 litros al día. Si tiene alguna dificultad para beber agua, puede preparar aguas saborizadas, como agua de limón o de naranja. Por ejemplo, de manera que sea más fácil alcanzar el objetivo durante el día. 3. Realizar actividad física. El tipo de ejercicio no es lo más importante, pero sí aprovechar todas las oportunidades de quemar calorías siempre que sea posible. Es de suma importancia que practique una actividad por lo menos 3 veces por semana. Realizar algunas actividades diarias pueden marcar la diferencia. Intente las siguientes actividades. Subir escaleras en vez de elevador. Bajarse una parada antes del trabajo o del colegio y caminar el resto del camino. Salir a dar un paseo de 10 minutos después del almuerzo. Para aumentar el gasto de energía, trata de hacer caminatas de al menos 30 minutos 3 veces por semana, ya que es uno de los mejores ejercicios físicos para perder peso. Pero también haz algún ejercicio de resistencia para completar el entrenamiento. 4. Comer de todo, pero con moderación. El cuerpo necesita de todos los nutrientes, por lo que en las dietas en las que se prohíben los carbohidratos, hacen que con el peso aumenten de nuevo poco tiempo después. Los mejores consejos son Preferir leche y sus derivados de cremado. Agregar una cucharada de semilla en los jugos y yogur como linaza y chía. Comer un puñado de frutos secos como maní o cacahuate, almendras, nueces, avellanas por día. Escoger una sola fuente de carbohidratos por comida, dándole preferencia a los alimentos naturales. Comer una ensalada cruda antes del almuerzo y de la cena. Comer por lo menos 3 frutas por día. Evitar el consumo de azúcares simples, evitando tomar café, leche, yogur, tés y jugos con azúcar. Evitar comer después de estar saciado. El consumo de frutas y vegetales varias veces al día proporciona muchas fibras y vitaminas, además de contener pocas calorías, favoreciendo el proceso de pérdida de peso. 5. No quedarse con hambre. Hacer pequeñas comidas cada 3 horas puede parecer exagerado, pero es cierto que el hambre no aparece. De esta forma, dividiendo las porciones de comida, ayudan a disminuir el peso. 6. Anotar todo lo que come. Anotar todo lo que come a lo largo del día también es una buena estrategia para adelgazar, ya que de esta forma la persona logra tener mayor conciencia de lo que ingiere y de esta forma logra identificar errores y de dónde mejorar, pudiendo alterar sus hábitos alimenticios para adelgazar. En caso de que sea este el propósito y tener una vida más saludable. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita.